Se me conoce como Piscos, vengo a hablar un poco de posicionamiento de contenidos, un poco de SEO, y más que hablaros sobre ese tema es que seáis conscientes de la importancia que cada vez más obtiene la figura de la persona con un conocimiento sobre posicionamiento, que abarca muchísimos factores. Bueno, como iba diciendo, es la importancia que el papel de la persona que posiciona contenidos va adquiriendo en la red cada día más. Tenemos que tener en cuenta que la red básicamente es contenido, visual o escrito, pero es contenido, y es lo que al final nos va a dar resultado, es lo que se aprecia de nosotros, de nuestra marca personal, de nuestra marca profesional, es la que se aprecia en la red. Se habla mucho de contenido, pero un contenido sin estrategia y sin un trabajo detrás, al final lo que podemos apreciar y por eso os pongo esta imagen, es una librería que nos quedaría así, una librería en la cual tenemos mucho contenido, pero no está nada organizado, no está nada posicionado y debemos de ser conscientes de que debemos de empezar a pensar que la generación de contenido en sí, por sí misma no tiene sentido, no tiene sentido, debemos de pensar que la generación de contenido debe de servir para posicionarnos personalmente, posicionar la marca y para el final nos sirva para convertir en nuestros intereses. Dentro del posicionamiento de contenido, vamos a ver como el SEO, el SEM, con todas, como hoy le digamos, palabras extrañas, que a muchos pueden que les suene, pero a otros les suena extraño. Cuando hablamos de SEO, hablamos del posicionamiento en buscadores, lo cual es la pelea de todos, el aparecer bien posicionado en su nicho en los primeros lugares de los buscadores, algo muy complicado, sinceramente, no es nada fácil. Hoy en día, el posicionamiento de contenido que antiguamente era básicamente SEO, ya es muchísimo más, no es solo SEO, actualmente cuando tú vas a ejecutar SEO, necesitas tener conocimientos en HTML, necesitas tener en cuenta tus redes sociales, necesitas crear una comunidad, o sea, el posicionamiento de contenido abarca muchísimo más cosas que lo que es simplemente SEO. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El papel de la figura de posicionador de contenido es indispensable. Se habla mucho de community management, se habla de community manager, se habla mucho de carcontenido, y se habla muy poco de un papel para mí fundamental, que es el core de cualquier presencia en red, que es la generación de carcontenido y su posicionamiento. Ese papel, esa figura, cada vez es más demandada y cada vez tendrá más importancia. ¿De acuerdo? No quiero ser consultado en un rollo y prefiero que entendáis la importancia de ese papel y luego pasemos a un diálogo o preguntas o a los bastantes temas. El panorama actual que nos encontramos con el posicionamiento de contenido es un panorama en el cual constantemente nos cambian las reglas del juego. Si hablamos de buscadores, hablamos de Google principalmente, Google ahora lo ha dado por abrir un show y nos aparece con un panda, nos aparece con un pingüin, y con unas reglas del juego que cambian diariamente, en el cual nadie sabe muy bien a qué atenerse. Sí, muchos dicen, no, no, es que eso siempre ha estado ahí, sí, siempre ha estado ahí, pero ahora el problema es que antes las reglas del juego estaban, pero no se tenían mucho en cuenta, se podían rebasar ciertos límites, pero ahora si rebasas esos límites te castigan. Viene el oso, viene el pingüino y te castigan duramente. Y es muy difícil levantar eso. Entonces, el posicionador de contenido debe estar en un constante estudio, en una constante vigilancia sobre esos cambios. Y seguir las directrices que te van marcando, porque, queramos o no, te marcan directrices y te dicen, mira, esta es la raya, antes se podía pasar y ahora ya no la puedes pasar. ¿De acuerdo? Un panorama actual, también, otro problema que nos encontramos es la saturación de contenido. O sea, y no nos engañemos, aquí hay millones de blogs, hay millones de artículos diarios, se publican muchísimas cosas y es muy difícil destacar en ese apartado. De ahí el papel del posicionador de contenido. El posicionador de contenido te va a saber diferenciar el contenido que realmente es sobre el que tienes que escribir. Te va a ayudar a posicionarlo correctamente. Y te va a ayudar a finalizar el tema de visibilidad. Además, te puede mostrar tendencias en la red que puedan ser originales. Muchos aquí habréis escuchado la palabra originalidad. Publica contenido original. Yo pregunto, ¿cuál es el contenido original? ¿Alguien lo sabe? ¿Conocéis alguno contenido original? ¿En la web donde diariamente se publican millones y millones y millones de artículos? Yo las explicaciones que dan sobre contenido original no las acabo nunca de entender. Para llamar la atención, intentas hacer un vídeo viral, intentas hacer... Pero cuando hablamos de escrito, por ejemplo... Pero lo que tú me puedes entender por tedioso no me va para mí. Yo, sinceramente, es muy complicado. ¿De acuerdo? El hecho de decir, oye, yo publico contenido original. Sí y no es. Y no es verdad. Puede publicar opiniones muchas veces. Entonces, sí se puede considerar algo original. O sea, lo que hagamos un estudio científico nuevo sobre esta única bacteria, o alguna cosa original, realmente en la web, yo no considero que hay. Lo que hay son diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. Sobre el cual escriben millones de personas. ¿De qué contenido genera? Un estudio previo de tu nicho, el nicho en el que requieres que... Ser empresa en el que tú te quieras posicionar como marca personal, es muy importante. Estudiar tu competencia una vez que hayas seleccionado el nicho en el que te quieras poder. Intentar ver lo que... Porque internet no da la facilidad. No tenemos por qué estar solo en lo circunscrito local. Podemos ver tendencias en otros países. Eso es importante. Yo sé que hay muchas... Hay muchas veces las limitaciones de idiomas son importantes, pero... Yo no hablo coreano, yo leo artículos coreanos. Ahora es que es mentira, pero es verdad. Hay algunos coreanos sobre diseño que son magníficos. O sea, tenemos herramientas en las que nos van a permitir leer otros contenidos en otros idiomas. Que es algo que yo, si en España detesto, se lee mucho siempre sobre lo mismo y siempre sobre el mismo grupo, ¿no? Entonces, yo siempre intento que se abra la mente porque eso te va a permitir coger ideas para generar contenido propio. Contenido original. Yo no tengo inventiva suficiente para escribir sobre un tema original diariamente. No copiar, pero por lo menos leerlo y decirle oye, yo tengo mi punto de vista, ¿cuál quiero expresar? Eso sí puede ser contenido original. Y eso no solo hay que saber cómo generarlo. Búsquela, conocer cómo buscar ese contenido de tu nicho y todo esto. Y luego hay una serie de herramientas que te van a servir para generar contenido y todo esto. Para conocer tu posicionamiento. Para saber cómo te debes posicionar. Para conocer tus palabras claves. Para generar lingüilding. ¿Dónde te quieres? En long time. Cuando hablamos de long time, es un grupo de palabras. Cuando alguien haga una búsqueda. Todas esas cosas. El crear comunidad. Conocer tu comunidad. La analítica que hablaba antes Herbella. Es muy importante. Porque si no analizas constantemente lo que experimentas. Porque esto tiene mucho de experimentación actualmente. Actualmente tiene mucho. Si no analizas los resultados de tus experimentaciones. El posicionamiento web se te hace aún más difícil. Hay cosas que te van a funcionar y hay cosas que no te van a funcionar. Pero no es porque no funcionen las cosas. Sino porque en internet, como digo yo, uno más uno, una vez es dos. Y otra vez es para otro es tres. Y otro para otro es cero. Nadie sabe muy bien por qué, pero es así. Hay una serie de herramientas imprescindibles que a lo largo del curso se verán cuando se ve el módulo para ayudarnos a posicionar y a intentar que nos den visibilidad. Bueno, y hasta aquí nos vemos en el curso para los que os guste. Y bueno, si queréis hacer preguntas, aquí estamos abiertos a contestar vuestras posibles dudas. ¿Cómo empezaste en tu blog personal en tantas visitas? ¿Lo que no? ¿Lo has presentado? Sí. ¿Lo has presentado? Creo, ¿no? Creo que no sé si me has escuchado. Vamos a ver, yo empecé a generar contenidos sobre lo que me gusta. No sé si no lo hacéis en mi sitio. Internet es un sitio que está, bueno, en los últimos dos meses, como me he tomado un descanso sobre ese tema, pero está entre los 50.000 sitios web de internet, lo cual es algo importante, sinceramente, porque es algo muy complicado. O sea, hay miles de millones de... cuando hablo de contenidos estoy hablando que... de 50.000 estoy hablando de páginas porno, de foro y de todo eso. O sea, es un erraking anexa, ¿no? Entonces, realmente es... para mí es mi mismo y lo pude mucho. Nunca he hecho una técnica de posicionamiento de contenidos específica para el blog, porque al ser un blog personal no lo he hecho. Pero sí, inconscientemente, cuando eres asiduo a escribir, eres asiduo a publicar, al final acabas haciendo casi sin querer cosas que te posicionan bien. Y ese es el resultado. Pero yo llevo 5 años, tengo un blog, lo vuelvo a repetir, que no es a corto, yo a los 3 meses recibía 20 visitas al mes. Y ahora, bueno, superamos el millón de visitas al mes, entonces, quieras o no, le ves el color, ¿no?, de decir, oye, por favor, le interesa a uno lo que pide. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Va a quedar todo muy claro, ¿no? Lo importante de verdad es que tengáis en cuenta que el contenido que se corre en Internet, que una persona que sepa posicionar ese contenido, que su profesión sea esa, es imprescindible que es una nueva profesión que ha surgido y en el cual hay múltiples posibilidades. Además, es un trabajo para mí muy bonito y va a ser una profesión cada vez más demandada. Yo creo que más que un community manager. Se habla mucho de community manager, se habla mucho de estas cosas, pero al final dice muy contenido. Y, por lo que yo le he hecho en una comunidad, pero tendré que posicionar ese contenido. Y entre miles de millones de palabras, es muy bien. Bueno, yo quería hacer una pregunta que fue una reflexión, que precisamente, bueno, al final, una de las cosas que creo que va a decir un poco también, que lo que hemos mencionado, es que eso es una industria, que la parte queda por Google. Pero claro, Google tiene una organización atascada del 90% de la organización en España. Hay otros buscadores también, otros sistemas, otros algoritmos y... Bueno, no sé si la gente tiene la organización a la comunidad de la Lucía, se utiliza el BIM como buscador. Por defecto, va todo muy orientado a Google, pero existe en otros mercados también de SEO. ¿Cómo funciona el SEO? O si está... ¿Crees que habrá 30 años de otros buscadores? O se llevará a ser para tirar más la puerta. Vamos a ver, yo... A esta altura es muy difícil, ¿sabes? Porque uno no podía imaginar que... ¿Cómo diréis? Que Vaya Specs iba a caer y acá cayó, ¿no? O sea, yo no sé por decir. Yo, Internet está en constante evolución y está en constante evolución. Pero sí, a nivel de posicionamiento, casi todos hablamos de Google, ¿por qué? Por eso, por esa penetración de mercado. BIM lo está intentando. Pero además, BIM hay algo que no hace muy bien, que creo yo sinceramente, que es... Cuando tú posicionas bien en Google, extrañamente posicionas bien en BIM. ¿Por qué? Entonces, son factores que dicen... No me merece la pena... Evidentemente, cuando haces una campaña de SEO, cuando estás... Tienes que trabajar BIM también. La buye. Tienes que trabajar muchísimas cosas. No lo puedes despreciar. Hay un tema, por ejemplo, las media etiquetas... Google las tiene depreciadas. BIM la usa. Tienes que tenerlo en cuenta. Pero el hecho de que se hable que es que la... Pero tampoco yo entiendo que la web es mucho más que Google. Para mí. Puede parecer... Hoy en día hablamos de Google, pero si tú hablas de Facebook... Facebook tiene muchas más visitas y más usuarios que para ver en Google. ¿Hablas de Google? Google, Google... Sí, pero no. Sí a nivel de funcionamiento de contenido. A nivel de buscador. Sí te influye en tu actuación en redes sociales, porque con la búsqueda de darle, en la cual te muestra los resultados que le gustan también a tu comunidad, engaña mucho. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Y ya tienes que tener en cuenta muchísimas cosas. ¿Cómo te llamas? Carlos, en la red son Piscos. ¿Carlos? Piscos. Con Z. Piscos. Piscos. O sea, P-I-Z-C-O-S. ¿Y tu blog es? Piscos. 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 Hablo de cosas de redes sociales, de diseño, de utilidad. Y la pregunta es que te le haces, ¿qué aptitudes crees que tiene que tener un buen funcionador? ¿Aptitudes? ¿Capacidades y competencias, entiendo con manejas, herramientas, entretenidas? ¿Conocimiento, sobre todo? O sea, conocimiento de información que debe tener. ¿De acuerdo? Eso es básico. Porque si no, no te puedes lanzar a ese mundo. ¿Pero y lo que sale de dentro que te salga todo? Es que tienes que tener... Bueno, como Tabarca hemos dicho, Tabarca adapta cosas como conocimientos básicos de programación. Porque si tú en una página que vas a posicionar no tiene un sistema correcto, que es cómo te leen los buscadores cuando llegan a tu sitio. Si tienes un HTML incorrecto, si usas demasiado... Mira, en realidad esta pregunta no sé si va a dirigir aquí a los que están organizando esta jornada que está muy interesante. Si la se te la conteste y si no la le digo. En realidad la charla esta es para concienciarnos de saber la importancia de social media, etc. Pero a lo mejor sería importante que existieran charlas para empresarios, para pymes, para que ellos vean toda la importancia y la relevancia que tienen los medios sociales. Yo sé que desde las empresas como el mundo, por ejemplo, si se realizan y se realizan eventos en el cual se intenta atraer a empresarios, a empresas para hacer... Y que cada día más, cada día más el empresario es consciente de esa necesidad. Incluso las instituciones. ¿Pero es consciente o es como una autoimposición porque ve que hay un boom sobre esto? Vamos a ver, es consciente. Pero actualmente con la crisis, con la inmunización y también hay muchos que creen que puede ser el chocolate de grado y tampoco es así. Cualquier estrategia en red es siempre a largo plazo. A corto puedes conseguir resultados, pero siempre debe ser a largo plazo. ¿Qué relevancia tiene las redes sociales con respecto al posicionamiento de Google? A ver, todos son suposiciones, ¿de acuerdo? O sea, yo no te puedo decir la realidad. O sea, esto es un 5% del posicionamiento. No es así. ¿Que tiene relevancia? Muchos creen que no. Yo creo que sí. O sea, yo, desde el principio que apareció, por ejemplo, Google Group, y tal y como lo presentó Google, con una capa súper, que era una capa sobre todo de sus productos, yo a muchos, bueno, había algunos aquí presentes en el cual le comuniqué, señores, aquí hay que posicionarse en esta red. Que no es una red social en sí, pero bueno, que hay que posicionarse. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta. Si tú después tienes en cuenta que factores como tu entorno, la búsqueda amigable, o sea, tú hoy en día, cuando haces una búsqueda, si no está, y tampoco es cierto, porque yo he hecho algunas pruebas y me sigue mostrando los mismos resultados, ¿verdad? Que me sigue, me sigue enviando. En Google, en anónimo o logueado, te presenta búsquedas supuestamente relacionadas con tus gustos. O sea, con el seguimiento a través de Google que te hace de tus visitas a internet, te presenta resultados. O sea, te está teniendo en cuenta ese factor. En el porcentaje yo creo que ni el propio Google lo sabe. Pero es importante. O sea, igual que hablamos de SEO, se había dicho, yo hoy he puesto ese mío que es social media de optimización. Me va a cortar la cabeza. Y es importante. Yo voy a estar por ahí, si alguno tiene otra pregunta, pues lo va haciendo ahí. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.